tenga la bondad si se entendió si a ver bien para que se entienda mejor nos va a leer en la parte inferior de la página 39 están las instrucciones a ver Mateo, vela por favor lea por favor tienes aquí 22 capitales de diferentes países del mundo debes primero encontrarlas y subrayarlas con lápiz posteriormente debes investigar de qué países son de qué países son capitales y en qué continentes y qué continentes se encuentran ubicados bien como no tenemos espacio gracias Mateito como no tenemos espacio suficiente para anotarlos con el nombre de los continentes como les había dicho vamos solamente a anotar aquí en lista vamos a anotarles en lista a las ciudades para posteriormente escribir aquí a qué países corresponden cada uno previamente página 39 previamente nosotros vamos a dividir la hojita como les había dicho con una línea vertical en la mitad dividiendo en dos partes no una y dos esto es bien vamos a darles cuánto unos cinco minutitos para que en la sopa de letras encuentre usted a las ciudades ustedes son muy buenos para encontrar esto en la sopa de letras continúe por favor a ver ya podemos continuar y después usted termina de encontrarles el resto de palabras en la sopa de letras ¿les parece bien? profe ya encontré ya para yo dictar para yo dictarles para yo dictarles las capitales y países ¿les parece? divida divide el resto de la página en dos por favor divide el resto de la página en dos para comenzar a dictarles las capitales y los países ¿les parece? Usted puede adelantarse escribiendo a la izquierda en el mismo orden que están arriba. Y de no me copia ahí en la copia del cuaderno, no hay ningún problema. ¿Sí se puede ver bien en la pantalla? Sí, profesor. Bueno, entonces copien mis hijitos, por favor. ¿Puede mover un poquito? ¿Mover para arriba? No, para la derecha suya. ¿Así? Sí, está bien, profesor. Ya. ¿Puede subir un poquito, por favor, profe? A ver. Es que no todos. A ver, para arriba. ¿Me puede bajar un poco, por favor? A ver, unos van a querer que suba, otros que baje. ¿Por qué? Profesor, ¿por qué no mejor no? A eso, a ver, ya. A ver, les dicto. Ya, la primera. Daca. A la derecha, a la derecha, Bangladesh. A la derecha, Bangladesh. Abajo. Nicosia. A la derecha, Chipre. Abajo. Abajo. Apia. A la derecha, Samoa. Abajo, Seúl. A la derecha, Corea del Sur. Abajo. Abajo. Varsovia. Escribirá con mayúsculas, ¿no? Toditos son nombres de ciudades y países. Varsovia. Es la capital de Polonia. 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 No a Polonia. Polonia. Abajo. Lome. Lome. Es la capital de Togo. Togo. Abajo. Abajo. Adem. Adem. Es la capital de Yemen. Yemen. Abajo. Abajo. Oslo. Oslo. Es la capital de Noruega. Bien. Abajo. 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 Abajo Roma Roma es la capital de Italia Roma es la capital de Italia Profe, por favor, puede repetir el de Oslo Oslo es la capital de Noruega Noruega Ya Abajo Madrid es la capital de España Abajo Roma es la capital de Italia Roma Bien, al lado derecho Yande 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 La verdad no encontré yo de qué país será la capital de Yande Abajo Anare 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 Anara Anara capital de Turquía Ya Esa otra grandota Yamuzucro 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 Costa de Marfil Abajo Profe, dice que Yande es de París París Sí, París No Por Brasil De París No, porque Porque París 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 Es la capital de Francia Profe No es Yande Es Yande Yande Eso, profe Allá Y es la capital ¿De qué dice? De Camero Bueno, ya vamos a ver Seguimos Damasco La capital de Siria Damasco La capital de Siria Luego tenemos Dakar Es la capital de Senegal Luego tenemos Sofía Capital de Bulgaria Colombia Luego tenemos Copenhague Copenhague Capital de Dinamarca Luego tenemos Kinshasa Kinshasa Es la capital de República República De El Congo República De El Congo Luego tenemos Banjul Banjul Es la capital De Gambia Y el último Beijing 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 Es la capital De Pekín Ya, profe Ya, ya terminaron Ya Ya ¿A quién le hace Falta para Para ya quitar El cuadernito Termine de copiar A ver A ver Tipan Luisa ¿Ya copió? Estoy copiando Ah, muy bien Ya acabó Cevitas Qué bien Oh, qué bien Cevitas Excelente campeón Qué bueno A ver A ver Me hace falta copiar Dígame a mí Para Seguir teniendo Ahí el cuadernillo Nadie Entonces ya copiaron Todos Sí, profe Sí, profe Sí, Juan Luisa Nicole Ya terminó De copiar Bueno Ya mis hijitos Entonces Vamos a terminar La clase de hoy La clase Dígame Los